...nuestra incesante búsqueda de los mejores alimentos... ...de nuestros campos y costas... ...nos ha traído hoy hasta Cogollos Vega... ...en la provincia de Granada... ...queremos mostraros la cara... ...y la ilusión de quienes están detrás de estos interesantes proyectos... ...que con mucho esfuerzo... ...hacen que nuestra alimentación sea cada día más sana y saludable. Me llamo Mercedes Archillas, soy la dueña de la granja de Cogollos... ...que está en Cogollos Vega, junto a Granada. Decidimos venirnos al campo porque pensamos que la ecología es muy importante... ...y mantener la naturaleza y la alimentación que sea sana... ...pues es fundamental para la vida. El manejo ecológico y la producción de huevos con estas características... ...implica que las gallinas se crían en libertad... ...en granjas como las que hoy visitamos... ...en las que el respeto por el bienestar animal... ...es una máxima. En la granja tenemos mil gallinas... ...como podéis ver son de distintos colores... ...eso significa que tengo varias razas... ...algunas de ellas son autóctonas... ...tener razas autóctonas es sólo apostar por mantener la raza... ...y que no se pierdan... ...estas gallinas están en olivar... ...cuando la aceituna está madura y cae al suelo... ...comen aceituna... ...cuando las higaras tienen higos comen higos... ...cuando la fruta está madura comen fruta... ...además nosotros rotamos los parques... ...entonces cuando las gallinas se encuentran en un parque... ...pues el otro va creciendo la hierba... ...porque si no arrasan con todo". Los huevos ecológicos... ...provienen de gallinas felices... ...criadas y mimadas... ...en entornos muy cuidados y alejadas del estrés... ...que suponen las granjas... ...donde prima la productividad... ...sobre la calidad de vida del animal. Continuamos en Cogollos Vega... ...en la provincia de Granada... ...donde estamos visitando una granja de gallinas felices... ...que viven al aire libre... ...disfrutando de los cuidados de nuestra protagonista de hoy... ...una agricultora y ganadera... ...que produce de forma respetuosa... ...con el medio ambiente nuestro alimento estrella de hoy... ...el huevo ecológico. "...su alimentación está basada en pienso ecológico... ...pero evidentemente en el campo pues comen de lo que haya... ...el gallinero donde las gallinas comen... ...duermen y ponen los huevos... ...la apuesta que solemos tener ronda el 60%... ...y en momentos muy puntuales... ...cuando ellas se encuentran bien... ...y no hay muchos problemas de enfermedades ni de plagas... ...pues podemos llegar al 70%... ...nuestra apuesta no es alta precisamente... ...porque las razas que tenemos... ...gran parte de ellas son autóctonas... ...entonces esas razas pues son menos ponedoras". Gallinas que viven al aire libre con luz natural... ...con una buena alimentación... ...y un lugar confortable donde descansar... ...estos factores inciden necesariamente... ...en la calidad de estos huevos. "...la comercialización y la distribución... ...la hacemos nosotros... ...y lo hacemos a nivel local principalmente... ...en las tiendas ecológicas de Granada... ...grupos de consumo y algunos comedores ecológicos... ...y luego algunos también en la costa... ...también somos socios de la Asociación de Productores... ...y Productoras Ecológicas de la provincia de Granada... ...para asegurar una determinada venta... ...y tener un punto donde los consumidores puedan acercarse... ...a comprar nuestros productos". Hoy os hemos presentado un alimento cargado de proteínas... ...de alto valor biológico... ...rico en vitamina B7 o biotina... ...y sobre todo... ...un sabor espectacular que a nadie deja indiferente.